Y esta es la presentación de los tres nuevos integrantes de los datos. Martín, Dafa, Eta, Meli, Juan de Núñez, bienvenidos al equipo y vamos por la final. Gracias, esperamos en todos los equipos, en todos los juegos de esta semana y de la final. Muchísimas gracias a los medios por acompañarnos. Les invitamos a poder pasar a hacer una serie de preguntas.